Esta es 5 esquinas Y estamos en unos barrios altos Junto A las 5 esquinas 5 esquinas porque hay 5 entradas 5 esquinas Son las 7 y 42 de la noche Casi las 8 El día 15 El día 17 El día 17 de abril El día 17 de abril ¿Qué viene sin miedo? Un poco Sí, quiero Está lo mismo con cualquier lado Sí Estamos en las 5 esquinas Saludos Saludos, soy Dios Inmortal Cuidado con la 10 Estamos en las 5 esquinas Un barrio mítico En los barrios altos Bueno muchachos Todos hermos hoy Esta noche Esta jornada de Semana Santa Hemos caminado por 5 esquinas Hemos caminado por 5 esquinas Y grabaste mi rescate Así casi te Las 10 casi Te lleva al otro mundo Recibió el miedo Y hemos caminado heroicamente Bueno Un lugar Muy Un referente De barrios altos 5 esquinas Gracias 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 La única cosa Que me mande jamás Sí Gracias 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 Gracias